Yo lo presentí ¿Qué serás de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que él vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer es amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de borrar Al mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Hoy te alejas Y he aprendido la verdad del amor Pero no lloraré Porque algún día tú me buscarás Con sentimiento Aarón y su grupo ilusión Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Poré que alguna vez Te darás cuenta Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tardecerá Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero podré esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Revocarás a Dios Señor, ¿en dónde estás? Si lloras, ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverás Momentos de pasión Que mejor no verás Pero juro por Dios Que no voy a llorar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Hoy me encuentro que la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir ha envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a empezar